buenas a todos youtuber o maníacos bueno ahora sí tenemos que salir entrar dice seguir dos habitaciones arriba ok es entonces entrar y son dos habitaciones ok vale tenemos para poner bombas aquí bomba acá aquí no hay nada más ok a ver vamos por las rupias de al lado ahora sí ok me sirve vamos a usar la capa ok a ver se me olvidó algo no creo no tendría que ser acá no es acá ok le tengo que dar perfecto una llave no no me va a dar ok ok vamos a usar un bloque ahora derecha abajo ok y ¡Eso es aquí, eh! ¡Oh! ¿Pero por qué? Ah, ok. Tengo que ir solamente por un lado. Acá. Ok. ¿Esa? ¿Eso es lo que pasa? y no sé se habrá tomado en cuenta ok, ¿no? pero baja no puedo bajar ok, es aquí rayos, me caí ok no tengo llave tengo que bajar por aquí hijo de la sed hijo de la sed ven acá porque me estás molestando un poco vale lo voy a hacer Voy a terminar muriendo. ¿La llave? Ok. Ok. Creo que voy a morir. Sí, lo sabía. Sí, lo sabía. ¿Viste ese corazón? No me hepa. Hecho. No me hepa. Hecho. No me hecha. Oh, bueno. Yo, lo sabía. No, no. ¡No! ¡No manches! ¡Se me acabaron! ¿No? ¡Ok! ¡No! 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 Necesito regresar por... por vidas, eh. ¡No! 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 Ya se queda ahí atrapado. ¡Bien! ¡No! ¡No! No sé lo que hacer, este jefe perfecto, eh. ¡Bueno! ¡Ok! A ver si me lo puedo hacer Vamos a guardar A ver si lo logro Vale, ya está Ahora el de hielo ¿Y ahora? No Vale Lo lograremos No, por favor No, por favor Ahí está Sin magia Falle lo justo 20 corazones Te agradezco que hayas venido de tan lejos para rescatarme Eres ciertamente el héroe Lo has sabido desde el primer día que te vi Gano la guarda en su torre El momento de atravesar la puerta que une ambos mundos Si Gano logra entrar en el mundo de la luz Ya nadie podrá hacer nada contra él Pero si permanece en este mundo Podrás encontrarlo allá donde se esconda Ahora veo la torre de Gano Nosotras Uniremos nuestros poderes para romper la barrera Devolvamos la paz a nuestra tierra Y la sonrisa a nuestra gente Que la senda del héroe te conduzca a la tripuerza Ok Ok Think Ahora romperemos la barrera de la torre de Gano Uniendo nuestros poderes Pues está lista la mazmorra Así que ya está Es en la torre de Hera Ok Habría que ir entonces Voy a ir Voy a ir a hacer algunas compras Creo que me voy a llevar un hada Un hada De la casa de Link Que vamos a tener que ir por Dos pociones Creo que voy a ir por una poción roja O me convendrán dos hadas Yo creo que es un hada Y ya cuando tenga dos vidas Dos o tres corazones Enchufármelas Creo que es un hada Nada más Un hada O dos hadas y dos curas rojas Dos hadas Una cura roja y una azul Siento que es muy poca vida ¿No? Lo siento que más también sería malgastar Dos rojas y una azul Y un hada Me voy a llevar dos hadas Yo creo Bueno Ciertamente si veo Que estoy muy bajo de vida Y por ahí Corro con suerte De Que me salga un hada Vamos a llevarnos una roja Dos rojas Y una verde será O la azul La azul ¿No? Ahora Creo que lo que tendría que hacer Es para no fallar tanto Es ir acá ¿No? En el punto ocho En el centro Según Estaba Un hada ¿No? Aquí Este es el hada Vamos a mejorar Yo creo que Las bombas Y Uno de flechas Y ya Me voy a quedar Con cien rupias Por cualquier cosa De hecho Podría ir a parmear rupias Para tener el máximo De esto Bien Bien ¡Vamos a la torre de Hera! No Que me cure este señor Cúreme señor Vale Y aquí en la torre de Ganon Vamos a guardar Y lo dejamos Para mañana terminar Tienes que Me которое Tienes que Bueno, cientos de hecho un facto, cada uno queda roto. ¡No! 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 ¿Tú? ¡Vale! Mira, esa dama me vendría bien Perfecto ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí está, aquí está, corta ¡No me la falta, Mرة! Vale, guardamos aquí, mañana lo terminamos gente, nos vemos mañana, bye bye.